En el nombre del amor, se metió en el miedo, me viera en el amor, me viera en el amor. La primera mujer reportadora de todo, Castilla, León, Melody. La primera mujer reportadora de todo, se metió en el amor, me viera en el amor, me viera en el amor. La primera mujer reportadora de todo, se metió en el amor, me viera en el amor, me viera en el amor, me viera en el amor. La primera mujer reportadora de todo, se metió en el amor, me viera en el amor, me viera en el amor. La primera mujer reportadora de todo, se metió en el amor, me viera en el amor. La primera mujer reportadora de todo, se metió en el amor, me viera en el amor. La primera mujer reportadora de todo, se metió en el amor, me viera en el amor, me viera en el amor. La primera mujer reportadora de todo, se metió en el amor. La primera mujer reportadora de todo, se metió en el amor. La primera mujer reportadora de todo, se metió en el amor, me viera en el amor. Ahí está Melanie, ahí está ¿Quién se quiebra? Sí señor, ese fuerte aplauso Ahí se quiebra Ahí está Ahí está Cerragote, sí señor Ahí está Ferrillos Ahí está Llamándoselo Ahí está, ¡miren! Ahí está Sergio Ahí está, ahí está Cerragote, sí señor Ese fuerte aplauso para él Ahí está Llamándo a Castaño Ahí está Viene Cerragote, sí señor ¡Azarrillo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Viene Cerragote, sí señor! Bueno, ahí estamos viendo como el choro Cada vez le va acostándolo a los dos preparados Ahí están Y ahí está Ese fuerte aplauso ¡Azarrillo! 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 Ahí está No está Sequear, sí señor Arriba, arriba, arriba Ahí está Eloy No está Sequear, sí señor Ahí está No está Sequear, sí señor Ahí está Alex Ahí está Sequear, es un señor Ahí está Parece ser que va a volar Ahí está Eloy Arriba Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Igot Arriba Ahora está Sequear, Juanjo Vamos a cerrarse un poquito Ahí está Juanjo Ahí está Viene Sequear, sí señor Ahí está Eloy Viene Sequear Bueno, ahí está Vamos a realizar el desplante Con esto termina Para la explosión del cuello Juega para partir Iván Perifer Comunidad de Aragán Encargada de Chile Arriba 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 Ahí está Ahí está Chipi Viene Sequear, sí señor Está preparado Sergio Delgado Ahí está Viene Sequear Ahí está Alejandro Pedia Ahí está Viene Sequear, sí señores Un fuerte aplauso Monzón Ahí está Pocón Bien Ahí está Chico Viendo palmas Ahí está Arriba Arriba Ahí está Rubén Ahí está Rubén Arriba Arriba Ahí está Sergio Y ahí está Serraconte Sí señor Ahí está Alejandro Viene Sequear Viene Sequear Arriba Arriba Y arriba Arriba Esa Esquear Esa bandera Mientras Viene una falla Madre mía Chico De rodillas En el suelo Ahí está Chico Arriba Arriba Ahí está Sergio Arriba Arriba Y arriba Ahí están Esos saltos Adiós Y chicos Y chicos El chico De abril Y arriba De Madrid Continuidad De Madrid Verabuena A estos cuatro toreros Verabuena Sergio Ahí está Pachino Arriba 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 Ahí está Panchito, ahí está, y uno se quiebra, sí señor. Ahí está Panchito, ahí está, y uno se quiebra, sí señor. Ahí está Juanan, ahí está Maravillos, y ese fuerte aplauso también. Ahí está Juanan, ahí está, y ese fuerte aplauso para ella. Ahí está Roger, ¡al prima! ¡Ah! Ahí está Panchito. ¡Ah! Ahí está Jena. ¡Ah! ¡Es el salto adelante! Ahí está Réal. ¡Arruéal a tres mesas! ¡Panchito para adelante! Ahí está. ¡Arruéal! 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 ¡Ahí está Panchito! ¡Arruéal! ¡Arruéal, arriba y arriba! ¡Arruéal! ¡Panchito para adelante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Pancho! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! 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 El impacto clasificado ha recaído en la Comunidad de Aragón Huerta López Martí y Mara Perifer, Comunidad de Aragón. Ha recaído en la Comunidad de Castilla y León Cerrillo, Choletano, Sergio Perales y Melanie Salaman José. Bueno, bueno, y ahora las cosas. El segundo previo lo que llamará el concejal Vicente Gregory, el concejal Víctor Soler. ha recaído en la Comunidad la Comunidad de Madrid. ¡Vamos! 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 Juana ahí está Juana Rafael y Francisco Martínez Ponchito ese fuerte aplauso para estos primeros ese fuerte aplauso ahí están, ese fuerte aplauso sí señor ese fuerte aplauso buen día la verdad que ha sido impresionante yo no había visto más pero me habían dicho que era una cosa impresionante y tienen un valor los chavales de estos y muy bonito, muy bonito la gente lo ha pasado bien han tratado que ya han agotado las entradas de la plaza o sea que mejor, imposible para acabar estos cuatro días que han hecho de bous en Gandía en el grau de Gandía bueno pues cuatro días fantásticos el primer día que hacía la parte de Cavall que va a hacer Víctor Roble muy bien el segundo día y el tercer de bous bueno prácticamente ple el primer día y el segundo a rebentar y voy a rebentar o sea que Gandía tiene afición a bous ya lo hemos dicho Gandía era taurina y está demostrando que Gandía bueno pues respon a los correos de bous y que es un alicient más para el turismo y un alicient más que tiene la ciudad para la gente que ve a Moremos y para la gente de Gandía Melanie la única recortadora ¿cómo te has sentido en la plaza en medio de tanto hombre? bueno la única recortadora de hoy como tú le has dicho nada pues como uno más la verdad que mis compañeros me tienen mucho aprecio y yo a ellos y siempre me hacen sentir como uno más en el ruedo ¿cómo has visto el festival de hoy? pues la verdad que me ha gustado mucho me ha gustado mucho y he disfrutado tanto cortando como viéndoles los novillos podían haber acompañado también un poquito más pero bueno tampoco se han dejado se han dejado muchas gracias Fran Mesa ha sido propert a alegre dos dels campeons d'un equip de 4 que avui han vengut a Gandía i han arrasat ¿aún ha estat la clau de l'èxit? pues vine así que teníamos muchas ganas un concurso muy importante ha sido muy buena preparada de todos los puestos y volíamos venir así a reventar que es también la nuestra tierra y con nosotros y tú ¿cómo has visto el ambiente en Gandía que no lo habíamos hecho nunca? la verdad es que la gente está muy bien muy bien muy bien con nosotros estaba animada al 100% y muy buena gente muy buena compañía ¿ha influido en la victoria que éreu de la terra? lo digo porque desde la comunidad de Madrid han estado a buen nivel y de nuevo ya lo habíeo visto así estamos en una zona que no hay tan como gente de Madrid porque es un puesto turístico y no hay gente de Madrid de todos los puestos así influir hombre puede ser que ha influido un poco pero yo pienso que hemos estado que hemos estado a la altura ¿dóna ventaja de ser el último? pues la verdad es que no porque se interesa todo de hacerlo todo en conjunto con gente que me dio con gente que me dio con gente con gente con gente muchas gracias chau